Varios requerimientos que hizo el presidente de la vecinal, junto con los vecinos del barrio, por eso nos trasladamos con varios de los integrantes del gabinete municipal, como Luis Romero, de Obra Pública, de Medio Ambiente, y también estuvo presente el subsecretario de Tránsito, Mariano Lamberti, tres de las cuatro áreas que estaban solicitando varias cosas de esta vecinal, y bueno, con la impronta que nos imprime el intendente de nuestra ciudad, de que el gabinete se traslade permanentemente a los barrios y poder traer las soluciones aquí, así que una vez que la metodología que vamos a tratar de implementar en cada uno de los barrios, es esto, que el vecinalista nos convoque, que nos haga los requerimientos, con una previa de cada uno de los funcionarios del área que le competa el pedido de los vecinos puntualmente, y después, en un plazo preventorio, poder sentarnos y darle la devolución de cada uno de los pedidos que nos hicieron los vecinos. El vecinalista hace un enorme trabajo a Donor, y le facilita mucho el trabajo a los funcionarios de poder acercarle las demandas de primera mano, y este es el caso que pasó en el Juan 23, como pasa en cada uno de los barrios donde nos acercamos, enorme trabajo social que hacen los vecinalistas, y uno cuando está en territorio tiene otra mirada claramente para poder resolver las problemáticas sociales, por eso estuvimos recorriendo esta hermosa plaza primero de mayo, con unos juegos hermosos que ha tenido esta plaza, y otra de las ventajas que tiene este gobierno, la continuidad en el caso de Luis Romero, o en el caso del propio intendente, que ha sido viceintendente de la gestión saliente, que nos permite poder darle continuidad a muchas de las obras que están, por el conocimiento que tienen algunos funcionarios, y el propio intendente de lo que se viene gestionando, y de lo que necesita Comodoro Rivadavia. Vinimos a hacer una inspección de lo que estaba sucediendo en la plaza, y bueno, a ver los pedidos de los vecinalistas, o sea, parte de vino gente de planeamiento urgano, y de diferentes áreas de la municipalidad. Bueno, escuchamos qué era lo que solicitaban los vecinos, y tratando de dar respuesta justamente a todos estos temas. Se fue charlando en determinado momento un tema de baldíos que hay acá en la zona, pero bueno, justamente eso en realidad hay que, estamos trabajando sobre el tema justamente porque los vecinos que tienen sus terrenos, si bien pagan una tasa por baldío, bueno, tienen que mantenerlo cercado y limpio, sino se genera justamente baldíos clandestinos, perdón, basulares clandestinos, y acumulación de ratas y otras cuestiones que, bueno, justamente es lo que les crean los vecinos. La idea de Carlos es que el gabinete se haga presente en cada unión vecinal, y bueno, vengamos justamente a ver los problemas puntuales, que si no, no se llega por ahí como se quiere a la municipalidad, estos reclamos. Una serie de pedidos de varias vecinales, arrancamos por esta, de aquí de zona sur, básicamente todo lo que he referido a la temática de tránsito, reductores, por lo menos en las áreas donde están las canchas de fútbol, y donde por ahí es más probable que alguno de los chicos salga de los límites de la plaza, así que viendo desde acá el territorio y la problemática y acompañando. Una hermosa plaza, la verdad que con mucha concurrencia de chicos, algunos con patinetas, que se les puede escapar, otros con pelotas, y bueno, también muchos chicos pequeños, así que también a los conductores les pedimos mucho cuidado, además de los reductores, ¿no? Estuvimos tomando contacto con el vecinalista, que es un eterno trabajador para el barrio, realmente con estas dos obras que hemos, o dos pequeñas intervenciones que hemos hecho en la plaza, que es el skate park y la plaza de las energías, estamos trabajando en una reestructuración circulatoria de toda la plaza. Con Carlos también, la vez que estuvimos recorriendo, ha solicitado un espacio para la gente mayor, que vamos a dotar con mesitas para que pongan al ajedrez, tomen mate, vemos que hacen una actividad de esparcimiento acompañando a los chicos en estas plazas, y un sector con juegos, y bueno, y nuevos pedidos que ha acercado la vecinal, que es algunas canchas para que practiquen hockey y vole los chicos, y bueno, un poco el tema que había comentado Mariano, agregarle para pelotas a los playones, que están muy cerca de la calle, que tienen un uso muy intenso, así que bueno, trabajando en esto, y también en dotar todo el perímetro que tiene una bicicenda, donde algunas agrupaciones hacen actividad deportiva, como la de Miguel Janquín, que la verdad que ha adoptado la plaza como un punto de referencia para que su agrupación se concentre, agregar iluminación al tema, así que bueno, como siempre, a disposición de los vecinalistas, recorriendo, viendo con mucha alegría que la gente se ha apropiado en el buen sentido de estos espacios, los cuida, los usa, y bueno, es el objetivo y el último fin que nosotros tenemos con nuestras obras. Es una buena sorpresa porque nosotros le hemos mandado, el 4 de enero le mandamos una nota a nuestro intendente, pidiéndole una reunión para plantearle todos los problemas al barrio, así que hoy tenemos la buena noticia de que vinieron todos los secretarios, y su secretario a hablar con nosotros para ver cuáles son los problemas que tenemos nosotros en los barrios. Pedimos reductores acá alrededor de la plaza porque vemos que los chicos están siempre continuamente jugando y por ahí se le va la pelota a la calle y están propensos a que nos puede atropellar un auto. Así que eso fue lo primero que pedimos. Después pedimos que en la plaza haya un placero, porque estamos viendo que en la plaza no hay placero y es peligroso porque principalmente de noche están rompiendo las hamacas de los sub y baja, entonces vemos que necesitamos urgente un placero. También los baldíos, porque tenemos muchos baldíos acá en el barrio que continuamente se están llenando de mugre, basura, y hay muchos roedores, y los vecinos nos están reclamando de que se hagan algo con esos baldíos porque continuamente ellos tienen ratas en la casa. Entonces también pedimos eso. Después pedimos que cerquen, cerquen acá los placones deportivos para que los chicos jueguen más tranquilos al furo y no corren riesgo de que los tropellen un auto.